Decenas de personas, entre amigos, familiares y conocidos, llegaron hasta la alcaldía de Dos Quebradas para exigir por el regreso de Diana Marcela. Diana Marcela tiene dos hijos y hace parte de una reconocida iglesia en Dos Quebradas. La mujer lleva más de dos semanas desaparecida. Hoy hace 17 días que está desaparecida, donde no sabemos nada absolutamente de ella y pues hay dos niños esperándola, uno de 8 años, una niña de 12 años, una mamá que está sufriendo, unos hermanos y una gran comunidad que la queremos y que este es el momento que aún la estamos esperando. Quienes participaron del plantón pedían una sola voz por el regreso de la mujer. La fiscalía pues siempre nos dice que están en investigación, en investigación, que hay que esperar, pero es que son muchos días y absolutamente nada, yo creo que es algo, un incierto todo el tiempo, todo el mundo queremos saber y pues queremos verla con vida, pero al menos necesitamos saber qué pasó con ella. Su amiga relata que Diana Marcela fue vista por última vez el 14 de julio. Desde allí se desconoce el paradero.